discúlpame cómo estás yo soy loco de dónde sos de bogotá felizmente bogotano hincha de boca por qué boca busca por cosas de la vida quería llegar algún día al club me gustó jugar el fútbol acá en colombia y este fue mi sueño no se pudo pero estoy detrás del alambrado detrás de la barra haciendo hinchada alentando las veces que puedo hoy se me da la oportunidad después de un año me siento muy feliz y vamos boca porque vamos a ganar tienes una bandera en la mano me puede contar la historia de la bandera una banderita del año 2000 2000 del año 2000 regalada por una persona muy allegada que fue a ver a boca salir campeón contra el real desde ahí la lleva a todos los lados barranquilla cali ibagué vamos hoy para pereira con la ayuda de dios vamos a ganar gracias